Ya no lo estoy grabando, es de la clase para esos puntos que se quedaron. Librar entonces por páginas. Yo conozco el libro, ¿no? A cada uno. Conozco un poco de la material también, de la genética. Entonces, si lo dividen por páginas, hay una... Así como la primera, 35 páginas son un tema y ya el otro, que son como más... Tratan más... La primera 35 páginas trata más los antecedentes. Ya a partir de la página 36, 37, comienza entonces ya más particularmente, ya está Peirce. Y ya también se trata a ese señor Sosu, Ferdinand de Sosu, Sousur, se escribe. Entonces, hablan de las peculiaridades propias de la genética como disciplina. La denotación, la connotación del signo lingüístico y el signo en sus tres partes. O sea, la triada de Peirce. El objeto, el representamen y el interpretante. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué opinaron algunos científicos sobre eso? ¿Y cuál va a ser? Podemos hacer así, en los antecedentes y hasta Peirce. Y entonces el otro grupo coge de Peirce en adelante. ¿Qué le parece? Entonces, los antecedentes, está lo que es el signo, está Platón, está Aristóteles, está Kant. El gran Kant, que se demostró que tenía razón. Él está muerto, no se pudo enterar, pero... ¿Ustedes saben lo que dice Kant? Kant habla de que el mundo existe y nosotros creamos una imagen del mundo en el cerebro. Kant es el primero que dice eso científicamente. Pues no hay forma de comprobarlo hasta el año 1999 con la neurociencia. Se comprobará que sí, que efectivamente el cerebro funciona como una caja negra. Y lo que estamos viendo ahora no es la realidad. Sino que nosotros estamos viendo lo que nuestro cerebro calcula. Lo aparente. Y sintetiza. No, ni siquiera es lo aparente. Va más allá. Nuestro cerebro construye luego la realidad. La percepción. La percepción. Y esto es lo que pensamos, no es. Y matemáticamente ya, eso es lo que le decía hace unos minutos, que hay un científico que eso ya está medido. Esa distancia que hay entre la realidad y no es lo que nuestro cerebro calcula. O sea, nosotros nunca estamos en la realidad. Nosotros siempre estamos un poquito atrasados con la realidad. Y si lo quieren notar, ustedes lo han vivido, porque hay momentos en que el cerebro se acelera, sí, más o menos como la matriz, el cerebro se acelera y ustedes ven las cosas, nota mucho más cosas de lo que nota normalmente. ¿No le ha pasado? Tienen miedo. Dicen, yo no sé cómo yo pude agarrar eso antes de que se cayera. El cerebro se aceleró. Pasa también con la gente que se le enreda la lengua al hablar. El cerebro va más para adelante de una palabra y la lengua está atrás todavía. Y el cuerpo lo traiciona. Cuando escriben feo, dicen eso. Esa es la excusa. Cuando escribimos feo. Ellos escriben muy rápido. Mi mente piensa más rápido porque no han aprendido. Pero sí, efectivamente, en el 99 se pudo demostrar. Elon Musk es uno de los que están en esa universidad. El cerebro... Y el científico, yo no me acuerdo ahora cuánto es que mire, pero él lo midió. Y él lo dice en el documental. Él mire ahí. Nosotros estamos en ese. Y ahí está todo entre lo que la luz se reflejara por los objetos. Y luego, entonces, el tiempo que la luz pasa, pasa entre el nervio óptico. Y entonces, el tiempo que se toman las neuronas para hacer la sinapsis de esa información y darle sentido. Y ustedes lo vieron. Y se puede comprobar. Ahí siempre hay imágenes que juegan con ese tiempo de percepción. Como, por ejemplo, el cine, con la persistencia retiniana. El movimiento no es real en el cine. Son los fotogramas tan fijos. Pero pasan a una velocidad que nosotros le agregamos el movimiento y lo vemos moviéndose. En nuestro cerebro. Y eso que pasa con pequeñas cosas, imagínense cómo pasa con las grandes cosas de la vida. Todo el mundo. Y ahí entonces Borges está... Sabía que Kant tenía razón, porque no sabía cómo. Lo escribe en su texto, la flor de Coltrich, y eso. Nosotros no nos quedamos con... con lo que el autor dijo. Nosotros no nos quedamos con lo que... Nosotros no decimos nosotros mismos que diga el autor. Por eso somos coautores de cada texto que hemos leído. Y luego con la clase, con la película, todo. El cerebro siempre está a unos pasos de la realidad. Están como muy serios ustedes. ¿Qué pasa? Que hay muchos muertos del coronavirus. Yo no he visto hoy la... Pensando en todo eso. Uno está pensando, exacto. Eso es. Es de la clase, porque es para eso, para que aprendan a pensar más que los demás. Porque si ustedes le quieren cobrar a la gente por su trabajo, tienen que darle algo. No pueden ser nada más por carita. Aunque hay mucha gente que gana por carita. Son los influencers, pero... Tenemos que ponerlo a fundir para que ellos no quieran pensar y no son los puertillos. No, además también, se supone que una gente piensa por los otros. Como hay muchísima gente que no quiere pensar, entonces se supone que ustedes piensen y piensen por ellos. Y lo ayuden a pensar. Y piensen mejor. Está buena esa... Ese, vamos a decir... Como ese eslogan. A mí me pagan por pensar. Por pensar por ti. Lamentablemente, porque hay gente que no quiere pensar. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer? Nos quedamos sin civilización. Ahí los pesimistas dicen eso. Mejor es que él mira el mundo ahora cómo está más bonito que la gente en su casa. Mejor es que nos muramos todos. Nos muramos todos implica que me muero yo y mi ser querido. Entonces, yo prefiero luchar por lo contrario. Porque se mueran menos. O que se mueran más tarde. O que se mueran más sanos. O que se mueran más felices. Al final no vamos a morir, pero bueno. Se mueran más felices. Eso es una pregunta. No es de la clase, pero con lo que tú estabas diciendo ahorita me surgió la duda. Al final usted llegó a decir por qué en la pintura de la capilla Sistina Dios tiene ropa y... Sí, usted no dijo eso. Yo también me quedo diciendo que yo llevo un mes con la intriga. Eso es un misterio. No, no, ya no. Porque Dios tiene ropa porque él la ha diseñado la ropa. Dios es el padre del diseño. Eso está en la Biblia, en Apocalipsis. Entonces comenzamos en el jardín. Comenzamos la creación, pero entonces el Señor planta un jardín. ¿Qué es un jardín? A diferencia de un campo. A diferencia de un monte. Un lugar donde se ha diseñado la disposición de las plantas. Entonces por eso él no lo pone en el campo del Edén. En el monte del Edén. Él lo pone en el jardín del Edén. En donde él ha diseñado el orden de las plantas para que sea más cómodo. Porque él también es el creador de la cultura. Eso es otro aporte a los judíos porque no lo habían dado ninguna otra cultura anterior. Y entonces, para rematar, ya los judíos en el cristianismo, en Apocalipsis, el cielo no es el jardín del Edén, sino una ciudad. O sea, que haya aún más diseño. Un diseño de mayor enmergadura. Y el jardín del Edén está dentro de esa ciudad. Por eso Dios está vestido. Porque no solamente el padre de la creación, el Dios cristiano, no solamente el padre de la creación natural, sino también es el padre de la creación sintética. El padre del diseño, del arreglo de las cosas, de la arquitectura. Ese es el Dios cristiano mucho más avanzado que muchos de los otros dioses. Pero entonces, ¿cómo tú lo dices en la pintura? No es tan sencillo de decir. Tú le pones la ropa. Y entonces ahí ya, no es que era clarísimo, pero yo sí lo vi, yo estaba ahí viéndolo. Y ahí fue que yo me di cuenta. Sí. Dilo. No, no, siga, siga. ¿Qué fue que usted se dio cuenta de? Que fue cuando yo lo vi, que lo vería en brancas. Pero claro, Dios te ha vestido. ¿Y qué le hizo la ropa a Dios? Él mismo. Y ahora no tiene que se la haga. Tiene que aprender. Porque ya Dios lo sabe todo. Entonces ahí cae en cuenta, claro, el jardín. Fue un jardín donde él lo puso. No fue en el monte. No fue que ahí que caímos ahí. En un jardín. Entonces él crea el mundo, pero entonces hace un jardincito, lo diseña. Y luego, ¿cuál es el fin del mundo? Ah, pues no trape en el jardín del Edén. En una ciudad. Porque el hombre no puede superar a Dios. Ah, el hombre hizo ciudades. Dios hace jardín y el hombre hace ciudades. Dios también hace una ciudad. Por el final. Las calles son de oro y el mar es de cristal. ¿Y la razón de por qué no tenga calzado es porque no necesita caminar? Porque él no toca la tierra. No toca. Bueno, no toca la tierra. También se podría decir porque él tiene, en la escritura, en la Sagrada Escritura, se usa mucho el calzado como una defensa ante la serpiente. Claro, claro. Necesita. No, porque la serpiente no le va a picar a él. La serpiente no puede picar a nosotros. Pero a él no. Él está por encima de eso. Él no es como ra. Y fíjate que, ¿dónde está Dios? En un cerebro. Porque es que la historia. En el cuerpo del humano, en el cuerpo. La historia más vieja, claro, es de la mente que llega a donde sea y que no traiciona. Exacto. Porque él no tiene, ok. No, él no pierde. Y cuando él tuvo un cuerpo así, se murió, lo traicionaron, pero él resucitó, no pierde. Está construido para que donde quiera que tú lo busques y por eso sigue ahí. Y lo atacan, y lo atacan, y lo atacan. Pero sigue ahí. La construcción está. Que la gente van y vienen, pero la construcción sigue funcionando. No hablamos en otro idioma del que se escribió, pero sigue funcionando. Porque tiene mucho sentido. Sí, es rural. Y eso no tenía, usted nos dijo también que tenía que ver con la protección. Sí, pero ¿de quién? De su gloria. Porque ese es el punto, es que Dios es tan glorioso que nada que tenga el hombre a él le puede faltar. Entonces, cuando el hombre ve a Dios, Dios está vestido. ¿Qué le hizo el traje a él mismo? ¿Y de qué es? Ah, que brilla. Un material que no sabemos. Porque es que nada que el hombre puede alcanzar. Entonces, nada, tecnología, que Dios no tiene tecnología. Un milagro sería un ejemplo de tecnología. No, que entonces lo peas, lo pan y lo peas. Eso no tiene sentido exacto. No tiene sentido igual que para un hombre de las cavernas no tendría sentido que con una llave tú enciendes un carro. Que no, que tú necesitas, a mí no necesitas la llave o prende un carro. No, de las cavernas no. Un taí, ¿no? Tú le explicas que con una llave tú prendes un carro y nunca, nunca va a caer en cuenta. Está demasiado lejos de su experiencia. Que con una llave tú vas a hacer que un carro encienda, ¿no? No, más primitivo de ahí. Un taí no va a entender que con fuego tú mueves un vehículo. No, no, pero eso sería... El fuego es más que, más que simplemente algo para cocinar es energía. Es energía, no, pero no es imposible. Y que el fuego puede ser bueno, no, el fuego es un peligro. Que tú puedes controlarlo, imposible, eso te quema. Pues tú tienes que apagarlo desde que tú acabas de tu servicio. No puedes dejarlo prendido porque te quema. Y entonces no hay forma de que en una civilización en ese estadio de desarrollo tú le puedas aplicar esas cosas. Esos son los milagros para el que cree, ¿verdad? Para el que tiene fe. Porque el ateo dice que son inventos literarios. Son construcciones verbales. Pero es así. Entonces, por esa necesidad que tenemos, las religiones siguen funcionando. y por eso los comunistas tuvieron que cambiar la religión del pueblo por la religión anteán que se adoraban a Mao en China y a Lenin en Rusia. Porque tu mente te pide que haya algo más grande. No necesitas tu mente. porque el cuerpo de traición entonces eso era lo que no queremos. No lo aceptamos. Por eso todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero por eso por milenios la era una realidad para todo el mundo creer en una vida después de la muerte. Porque la oscuridad sí. Pero como un tente ahí para la mente. Eso es lo que dicen muchos. Muchos ateos dicen que es un estadio de inmadurez. pero solo nos soñamos con el cielo. ¿De qué se ha soñado? Porque la mente la inteligencia dentro de la mente pide sentido. No necesita. No nos hace falta. Ya lo buscamos en el arte, lo buscamos en la ciencia, lo buscamos en los placeres, pero lo buscamos. Porque algunos son mejores que otros y otros son peores, aún peores. No son como lo más que arriba. joder, que está levantando y va jugando con el fondo con el fondo con el fondo de pantalla. El de Rure, es un hombre que alcanzó la arraba. ¿Y dónde te lo encuentran en eso? ¿Y dónde te lo encuentran en esos fondos de pantalla? Sí, mira, ya Nicole se está pasando a su nuevo nivel de conciencia. Ya hizo una fusión con... Sí. Pero ahorita le encuentras la serpiente y la traes a la realidad. Y le da hambre, le da tose, o algo, porque así el cuerpo siempre te lleva a la realidad. Te da hambre, te da sueño, te estornuda. El cuerpo siempre te devuelve. Tú estás en tu mejor momento, entonces el cuerpo se cansa y hay que desacortar ya. Cuando tú estás subiendo el Pico Duarte que el cuerpo te dice... En el Pico Duarte yo me quedé y no pude subirlo entero. El cuerpo me dijo ya. Me quedé en un sitio, en un arroyito ahí, muy bonito. Ay, no, ya, yo me quedo aquí. Cuando te devuelvan, no voy a ir. ¿Llegó al Valle del Totero? Sí, sí, sí. Por lo menos. Sí, en un sitio ahí con un arroyito, se podía beber el agua, se podía beber el agua, se podía beber el agua. Hace ya muchos años, no sé si ahora se puede beber el agua. Me quedé ahí. Yo cuando te le bajen, nos vemos aquí. Y así mismo fue. Bueno, ¿usted lo siguió con el poder de la mente? Sí, ahora yo cuento el historio y ellos muchos se han olvidado de eso. Yo lo sigo contando y me acuerdo que yo sé que era una construcción mental, pero yo me acuerdo justamente de los sonidos, del arroyo, el sabor del agua, el agua dulcísima, el fresco de la brisa. Y lo que me olía en los pies y me agarra de los olén. Me aconté con una piedra de fondo y la mochila y tenía los pies para arriba, mira, se me fue ese dolor del pie. Y después estaban ellos todos sacándose las uñas cuando bajaron. Pero no subió al pico. No puedo contarles esa historia, me quedé abajo. Esa cosa de la mente. Y el otro me tiene a Canis Mayores. Sí, aquí lo tengo. Las estrellas. Sí, la ciencia ficción no cuenta eso, de que vamos a llegar a las estrellas algún día. ¿Por qué? Porque aquí es verdad que no... Aquí todo el mundo hay que terminar la tumba. Hay un documental que a mí me gusta mucho, yo se lo pongo también a los chicos en historia del documental cuando la daba. Ahora se lo pondré en historia del cine o en el cine club. Que trata este tema un poco más divertido porque es un documental tipo comedia y siempre es como el que más le gusta de todo lo que yo lo pongo a los chicos. Porque es comiquísimo. Sale Picasso y habla del arte y habla de toda la cosa. Y habla de eso. De poder el arte ayudarnos a sobrepasar esa realidad. De que hay que cepillarse los dientes, de que hay que dormir, de que al final no vamos a morir. Eso es lo que él dice. La realidad es el cepillo de dientes. La tumba pero también el sueño. Y entonces no. ¿A dónde llegamos? Bueno, ¿hay alguna pregunta? O muchas. Ustedes van a seguir en los grupos entonces. Hasta Perse uno y después en adelante otro. Y así entonces yo tengo que mandarle los nombres de los bien escritos y ¿qué más era que le iban a mandar? Los cinco niveles de One More, Please. Muy bien, Cristo. Eso lo mandó a Nicole y después ya lo... Te iba a mandar algo como de una película también o algo así como... No me acuerdo porque le iban a mandar el documental. Le hice de plástico, sí. El reportaje de los chicos para que lo vean con tiempo si no lo han visto. Queda muy bueno. Y veo que todavía está gratis. YouTube. Que no lo han quitado. Y ahora cuando tengan tiempo ahora, en Semana Santa. No, te la quito la Semana Santa. ¿Cómo? Te quito la Semana Santa. ¿De cuándo la quitaron? ¿Te la van a entregar la semana que viene? No sé. Es que ya yo no sé. Yo pusieron de que del 6 al 28 por ahí. Pero con este coronavirus ya no se sabe qué semana es. Hay que tener en la mente. Eso es imposible. Hay que tener a uno en la mente. No, pero ustedes tienen tiempo de entregar eso para el martes que viene. Si fue el martes que viene, ustedes lo pueden entregar el martes que viene. Exposición. Sí. Dime mejor. Para que pusiera si usted puede los requisitos del final específicamente quizá en un documento de Word o algo. Pero es para tenerlo ahí para saber si yo lo tengo eso por nada más en pasárselo. Eso está. Yo tenía que entregar el programa también. ¿De qué íbamos a hacer? A ver si lo virtual. Y yo pensaba ponerlo ahora en la décima semana. Pero yo se lo mando para que lo tenga más rápido y lo voy a ir preparando. Como ya quedamos en esa división creo que más fácil. Bueno, pues es un placer que sea así a lo difícil. Y lo que no vinieron hoy pues está grabado. Yo sé quiénes vinieron y quiénes no. No es la misma nota para todos porque si dan excusas dan excusas por un poco dieron excusas. Bye, bro. Nos vemos. Hasta la próxima. Que disfruten. Que disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!